vamos a grabar un nuevo video de fernicito como lo estamos grabando estamos consultando la plataforma miren ahi vamos y 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